Mirá que ya me estaba a punto de ir a dormir, estaba como diciendo bueno termino la película de todo y me voy a mimir y porque qué pasa que la película era una hora y media en su última media hora más o menos como que la primera hora llegué bueno es una historia normalita y de calle que no tiene un punto central y ya está listo hasta ahí queda qué pasa que en la última media ahora se convierte en MacGyver una versión de MacGyver trucha supuestamente uruguaya con unas actuaciones pálidas unas actuaciones muy malas como la música del estilo batman así todo oscura si querías escribir yo qué sé a un batman nacional no lo hubieses hecho tan así por lo menos no lo arrengo no qué pasa cuál es el error de la película de togo miles de errores tienen desde dirección escritura de guión actuaciones pálidas actuaciones o sea todos vimos a Diego Alonso en ocupas todos sabemos el potencial del tipo para hacer de un personaje serio y sin embargo acá Israel Caetano no lo sabe manejar no sabe escribir un guión que sea conciso que vaya al punto onda que no se desvía se desvía nos intenta contar cómo es la vida de los trapitos o de la gente que acomoda los autos nos intenta contar un poco la vida acerca de la orilla de Uruguay nos intenta contar la vida del barrio nos intenta contar la vida de una cultura africana nos intenta hablar de la cultura africana nos intenta contar sobre el pasado de un boxeador sobre su hija en drogadicción y encima cómo forma un nuevo lazo con una nueva hija que bueno que tiene su propia familia con depresión xxx y encima tenemos a su la pelea con unos dealer no sé no llega ni a narco ni a mafioso no sé son tres hijos del vecino que bueno que agarran otros giles y les hacen caso no sé al final esta película a ver que a mí me dijeron bueno está bien está un poquito mejor que pipa y sí porque es digerible es entretenida dentro de todo o sea te la puedes fumar así que en la última como dije casi al final y me dormí porque bueno aquí vas película no te centras en nada me quieres hablar de tantos temas pero no te centras en nada es como que si fuera que Israel Caetano jugó de last of us en ese último tiempo vio gran torino estuvo viendo cupas y dijo bueno y también de paso me veo un monzón es la nada misma esta película es un derroche de presupuesto un derroche o sea date cuenta lo estás escribiendo estás viendo por donde se ha llegado tu película y tenés que decir che loco mira que podría hacer algo mejor quizás algo memorable se nota que esta película ni siquiera quiere ser totalmente de acción o sea llega un punto donde un poco más y se parece a batman en esta película ay dios que es una madre mierda tenés ahí al personaje de todo un viejo con un bastón que vence prácticamente a 10 tipos o sea a 10 tipos él solo rengueando sin matarlos con una pistola seas con un bastón es que ridículo cosa yo digo como sos Israel Caetano que estás una noche pensando si sabes que sería loco la historia de un viejo bolsador con un bastón que salva toda una cuadra y caga palo a 10 traficante 10 armado no tiene sentido encima como batalla final va y se enfrenta al capo 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 a la orilla del mar está bien te lo entiendo capaz que esto funcionaba en los 90 con un poco más de acción como una película hollywoodense es esto está intentando nacionalizar los hollywoodense pero en tiempos modernos o sea el cine hollywoodense de acción más barato y trucho de los 90 nacionalizarlo en tiempos modernos si no tiene sentido o sea si vas a hablarme de uruguay de argentina del río la plata lo que sea si vas a hablarme de estos lares porque imitar esa violencia shanky eso encima como si fuera que como que él dijeron bueno es un héroe así que no mata y prácticamente creo creo que no mata ninguno es que ya encima me perdían las escenas de acción entre los sonidos de mierda que había no 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 gente o sea hay veces donde ni siquiera le dan importancia a las expresiones de los personajes es como que te está contando o narrando algo importante sin ni siquiera mostrarte la cara de los tipos me parece una película muy mal dirigida o sea siento que si es cine de autor lo que sea pero está mal dirigida en muchas ocasiones se desperdicia mucho el potencial de los personajes muchos diálogos en neutro muchos diálogos de el mal vendrá has visto y si quizás más tarde que temprano palabras así frases así que no tienen sentido ni los uruguayos hablan así por un lado no esperaba nada esta película pero por otro no esperaba que fuera tan ridícula al final tampoco esperaba eso o sea digo bueno capaz que es una película aburrida pero te muestra una de otra escena interesante y si bien tiene algo de eso en la última media hora se va toda la mierda el conflicto se resuelve como si nada es como si fuera que empezó motivado a escribir el guión las primeras 10 páginas y después dijo que paja y lo terminó todo haciendo las apuradas no sé no me gustó no vean todo es un desperdicio chiglinadas guión de chiglin guión de a la vez de chabón que creció pero que no se necesita escribir cosas hechís cosas que mira el rengo cagando a palo a cinco no 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 aparte como dije antes no podés tocar tantos temas en un momento mete la cultura africana porque si porque supongo que digo alonso es de pilo oscura y dice bueno lo podemos mandar con los africanos qué sentido tiene dios que me muestra si el bastón tiene símbolos africanos pero no vas a no vas a decir nada de eso no vas a contar nada bueno no lo metas entonces si vas a tirar leves piscas o sea que me interesa todo este lore si al final no vamos a hacer nada y encima la película acaba con una camioneta que va ve y termina pantalla enero fin horrible horrible se siente como que es un cine hace 50 años se siente horrenda re precaria parte el inicio encima como empieza con créditos tal parte un poco más le falta participación especial george nicho parece esas cosas así de los 90 esa serie dios no sé está muy mal está todo muy mal con todo o sea no es un vomitiva como hemos visto como pipa la ira de dios secos de un crimen está un poquito más bajada a tierra pero poquito porque la verdad que lo último de escena es no es haciéndole nunca mal pitucaje dale chabón saca el arma y pedo un tiro al viejo desbarré la mierda de la venda ay dios que película de mierda la canción que le pone si te vuelvo a cruzar te mato a vos y a que se cruce gente no aprendimos nada de ui si es cuevana gente no aprendimos nada de ocupas no aprendimos que se supone que que no tenés que hacerle eso a alguien porque si no después te cae el doble peor no que esto es una cosa completamente aparte bueno está bien está bien que película de mierda y bueno y eso es todo un viejo peleando contra un narcotraficante muy bien muy bien caetano la verdad yo no sé las ideas o sea yo supongo que tendrá miles de ideas en la mente dijiste bueno ahora va esta el viejo el bastón que pelea contra un narcotráfico no vean todo es una película mediocre y entiendo que esta quizás sea una película que le pueda dar más renombre a Diego Alonso pero la verdad que es una cagada es una cagada y bueno trabajo es trabajo laburo es laburo dijo Diego Alonso y hizo esta película no sé cuéntenme ustedes si les gustó todo y de paso le digo a Linsenberg que es un forro por haberme dicho che vas a hacerle un video a togo y mirá mirá acá tenés el video forro mirá el video que tenés una cagada una cagada como la película así que nada gente les dejo algún videito hablando sobre cine nacional ahí lo van a tener al costadito y nos vemos en el próximo video yo que sé cuando hable de otra película argentina o de algo que salga recomiéndeme ando escuchando mucho las recomendaciones para hacer videos así rapidito cuídense mucho bye 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 bye